hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar de este lucid air que se transforma en el último coche patrulla de policía en arabia saudí y que además incluye un dron y bueno con el vínculo que la exclusiva marca de coches eléctricos lucid motor tiene ahora con este país de medio oriente no sorprende saber que va muy pronto tendrá toda una flota de coches como este o sea totalmente eléctrico mostrado en el world defense show y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno puede que la marca lucid motor no esté pasando hoy en día por su mejor momento pero un reciente accionista de gran tamaño quiere impulsar nuevamente esta empresa llamada a rivalizar con la californiana tesla y bueno el fondo soberano de el fondo soberano de arabia saudí cuenta ahora con el 60 por ciento de esta empresa automotriz americana con la que acordaron comprar hasta 100 mil coches durante la siguiente década aparte de invertir unos 10 mil millones de dólares y bueno arabia saudí quiere ser quiere transformar a lucid motors en un importante actor en la soma en la zona en el camino a la transición eléctrica y estos están comenzando a ver también en ciertos vehículos de uso público como sus como sus coches patrulla policía y bueno y y es que aprovechando la celebración del world defense show en la capital de este país o sea riad se presentó por primera vez este lucid air transformado en un coche policía demostrando que los árabes también quieren apostar fuertemente como los emiratí cuando se trata de una flota de vehículos patrulla y bueno el país de hecho estrenó una flota completa de este nuevo coche que como se puede ver luce bastante discreto luce una bastante discreta decoración con negro y blanco y pegatinas de policía por la parte frontal y los laterales y bueno aunque sin duda el elemento más llamativo de este vehículo de policía está en el techo y bueno aquí se encuentra como todo coche policial una sirena y luces estroboscópicas y sí pero este módulo esconde algo más un soporte completo para un dron policial que con el que solamente pulsar un botón de se abre liberando este vehículo volador y bueno el modelo este modelo se fue descubriendo poco a poco mediante vídeos y fotos a través de las redes sociales aunque por el momento no se mostró su sección interior y bueno sea como fuere se puede ver a se puede esperar los habituales retoques para poner este vehículo al servicio de la ley con pantallas extra y un equipo radio y bueno hay que sumarle todo esto el nivel notable prestaciones que es capaz de poseer este modelo y bueno un coche que sus variantes más prestacionales como lucid air que ya se probó aquí en esta misma página web caran driver españa es capaz de tener como potencia mil cd ya está 800 kilómetros con autonomía y bueno palabras mayores y con esto me despido adiós que me fuera chao